Todo comienza con Jude y su madre, ellos se encontraban jugando, cuando de repente nos llama su padre para decirles que no va a llegar a la casa por cosas del trabajo, y en la noche se meten unos tipos y golpean a la madre de Jude, pero estos al final se salvan, luego vemos a la madre y al padre que deciden salir de la ciudad para relajarse un poco, debido a todo lo que pasó, Jude desarrolla un mutismo selectivo, lo cual significa que de momento no va a hablar, debido a todo lo que pasó anteriormente, es por eso que una psicóloga va a verlo, la familia luego llega a una ciudad a descansar, y es aquí donde Jude encuentra un muñeco enterrado, luego aparece este tipo que se llama Joseph, pero que por ahora no hace nada. A los padres de Jude no se les hace raro que su hijo haya encontrado un muñeco enterrado así porque sí, así que lo dejan quedarse con él. Y ahora un aviso importante, si es primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete. ¡Lo haré! Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja, vamos, sé que quieres, todo el mundo quiere lo que hay en la caja. ¡La caja! ¡La caja! Y si quieres comentar algo bonito, mejor. Ahora sí, continuamos con el video. Poco a poco, verán que su hijo comienza a hacer cosas raras, y que luego solo va a hablar con el muñeco, y bueno, el muñeco comienza a moverse. Luego Jude dice que el muñeco se llama Brahms, y que fue él quien se lo dijo. Y es aquí donde también encontramos una lista de reglas que debe seguir para que Brahms no se enoje, tal y como vimos en la película anterior. Una noche Jude no quiere comer, porque no le dan de comer a Brahms, entonces este se enoja, y de un momento para otro da vuelta toda la mesa. La madre comienza a sospechar que algo anda mal, y busca información del muñeco antiguo, y encuentra que debe ver el número de serie que se encuentra en su mano o en su pie, revisa el pie de Brahms y ve 606H, pero a pesar de eso no encuentra nada de información. Al día siguiente Jude se escapa de la casa, y sus padres lo van a buscar, y lo encuentran en la casa de al lado, y luego Joseph le cuenta la verdad sobre el muñeco, y dice que hace tiempo en esa casa vivió una familia que se volvió loca, con su hijo loco que quemó a una niña y que luego se quemó la cara, y que vivía en medio de las paredes, y que luego sus padres se suicidaron tirándose al mar. Pero a pesar de todo esto, la familia invita a más familiares, porque de un momento a otro, un niño termina atravesado por un palo, se lo llevan, y hasta ahí la reunión familiar. Esto fue provocado por Brahms, dado que él dijo que no quería visitas. Luego, nos damos con que la madre puso mal el código de Brahms, que no era H606, sino H909. Y es aquí donde descubre que el muñeco lleva ahí años, dado que desde 1950 obligó a un niño a que mate a su madre, convencido de que el muñeco lo hablaba. Después, otros niños mataron a su familia, porque el muñeco los obligó a hacerlo. Mientras tanto, el padre de Jude se encuentra con este tipo, que le dice que la casa está maldita, y que ahí pasaron todo tipo de cosas, y que desde que un tipo compró esa casa, no se lo ha vuelto a ver. Y ese hombre resulta ser Joseph. Luego, la madre va a buscar a su hijo en la casa, y se encuentra con Joseph. Aquí se nos revela que el muñeco le pidió a él que lo reconstruyera, pero ella logra escapar y le quita la escopeta. Es así como llega hasta la casa maldita, y se encuentra con Jude poseído por el muñeco. La madre intenta hablar con su hijo, pero este toma la escopeta dispuesto a matarla. Pero justo llega su padre, golpea al muñeco, y vemos que por debajo de esa capa de porcelana, hay un demonio dispuesto a atacarlos. Pero alto, esto no tiene sentido, dado que en la primera película rompieron al muñeco, y no había nada adentro. Y ahora me dices que hay un demonio adentro? A ver, a ver, ¿qué pasó? Luego Jude ve al muñeco y decide tirarlo al fuego, y luego la familia llega hasta la casa, y todos felices y contentos, pero no. Al final vemos que Brahms ha poseído a Jude o algo así, por lo que lo vemos ponerse la máscara, y ahora sí, fin. Si te gustó el resumen dale me gusta, suscríbete y compártelo, hasta la vista. Hasta la vista baby. ¡Gracias!